Los partidarios del referendo reeleccionista no pierden la esperanza de lograr su aprobación, pero ahora aseguran que se estaría votando en febrero del año entrante. Dora Montero. María Cristina, el tema del referendo que causó la parálisis legislativa del último año va a ser el primer tema en las sesiones del Congreso que se instalarán el 20 de julio. La intención del gobierno y su coalición en el Congreso es llevar a las urnas el referendo reeleccionista en febrero del próximo año, apenas tres meses antes de la elección presidencial. Esa es la opción que les quedó esta semana después de la conciliación, fallida por los temores de 86 congresistas investigados a perder su investidura. Desde el punto de vista de los cronogramas no hay ningún problema, porque el tiempo para salir del Congreso, lo que faltaría prácticamente si hay un acuerdo, es una ratificación ya de plenarias, porque eso podría salir muy rápido del Congreso si así lo quieren los parlamentarios. En sus cuentas, el tiempo les alcanza aún si la Corte Constitucional se toma cinco meses en la revisión. La Corte puede tomarse los cinco meses máximos de plazo que tiene. Tendríamos un referendo aprobado por la Corte si así es en noviembre o diciembre y perfectamente podríamos votar el referendo en febrero y las elecciones presidenciales son en mayo, de manera que sí alcanza, no hay afán. Más allá de lo justo del tiempo, para algunos congresistas el problema real que tiene el referendo es que dentro de un mes las condiciones que no permitieron la conciliación esta semana no habrán cambiado. No hay unanimidad en la coalición de gobierno para aprobar el referendo. Yo creo que hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos de orden jurídico y adicionalmente hay muchos congresistas que quieren muy seguramente que haya cambio generacional. Ya se han registrado cinco renuncias al grupo de 25 conciliadores de la Cámara de Representantes y esta semana no fue posible reunir a más de 15 de los parlamentarios. El 20 de julio próximo se elegirá una nueva junta directiva, pero no un nuevo grupo de conciliadores. Ya se nombraron los conciliadores. El señor presidente nuevo, el que llegue el 20 de julio, tiene la autonomía de agregarlos, de modificarlos por si alguno renuncia, pero la base inicial son los 50 conciliadores que se han nombrado. Y mientras el tema del referendo se define, los demás precandidatos tanto de la coalición uribista como de la oposición mantienen su campaña sin saber si el presidente Álvaro Uribe será o no su oponente.